No tiene arreglo el daño, tú en brazos tú me extraño Y yo con otra baby, en una noche ya me olvidé de ti Un periódico de ayer no se ve, nunca revive lo que un día se muere Y las nubes lloran cuando llueve, y las lágrimas tú te las bebes Y las traiciones nunca se olvidan, iba a extrañarme pero a tu vida Diablita, pa' la florecer